Ecosal de mar, el sabor del mar a su paladar. Venir al Estadio Jalisco y no comer lonches del pesebre es no haber venido al Estadio Jalisco, es una tradición. Por eso Vergara tuvo que cambiar y tuvo que pedir en el Omdilad que llegaran los lonches del pesebre. La gente lo pide. Tanto para aficionados de Chivas, Atlas, Leones Negros y también de Tecos, comer un lonche en el pesebre es parte de la dieta futbolera de la ciudad. Ya llega la comparsa muy conocida del mundo entero. Mira, yo soy de una familia de mucho futbol, yo vengo, mi papá era, él jugaba de portero en el oro. Entonces me hizo la tradición de venir al futbol y aquí terminamos, llegamos o antes o después a comernos nuestro lonche porque están buenísimos. Los lonches del pesebre son de las 101 cosas que hay que venir a hacer en Guadalajara, es tradicional, inclusive trabajé algunos días, algunos meses aquí en el pesebre. Venía yo y pues sí, obviamente yo quería que me pagaran con lonches y lonches, pero también me daban dinero de vez en vez. Desde hace 36 años, el pesebre ha acompañado a los equipos tapatíos en sus victorias y derrotas, pues sus aficiones han encontrado el complemento ideal en sus lonches de pierna. Pero yo creo que nos hemos quedado, digamos, en la mente y en el corazón de las personas porque estamos envueltos de emociones, ¿sí? Si un día ganaron las chivas o ganó el Atlas, pues de repente la gente lo asocia esa emoción con venir al pesebre a comer, ¿no? Entonces yo creo que eso va haciendo que poco a poco nos hayamos fijado en la mente y en el corazón de las personas. Nada más 35 años de venir aquí a lonches del pesebre, pues un amigo mío me trajo y me dijo, oye, ven a probar los mejores lonches del mundo y yo me dije, ándale, y sí fueron, ¿cierto? Y sigue la tradición, mi hijo es un enamorado desde hace 19 años de los lonches del pesebre y para toda la vida seremos fanáticos aquí de los lonches. Pero no todo ha sido alegría. En el 2010, la mudanza de las chivas al Estadio Omnilife dejó un gran vacío en el Jalisco y también en el pesebre. Pero poco a poco hemos estado como abriendo caminos justamente por lo mismo, ¿no? Fue como, por ejemplo, cuando se fue a las chivas, híjole, yo creo que fue como la mayor lección para nosotros como para empezar a ver otras alternativas, ¿no? Entonces se empezó a abrir como mucho camino para eventos particulares, escuelas, empresas. Cuando llegamos al Omnilife, pues nos decían comentarios muy agradables, muy bonitos, de por fin era lo que le faltaba al Estadio Omnilife. El pesebre se ubica en la avenida Fidel Velázquez, número 56, esquina con 7 colinas, justo frente al monumental Estadio Jalisco, de lunes a sábado, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Música 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 Música